Somos una contratista informática que brinda servicios de consultoría SAP en todos sus módulos, especializados en diversos desarrollos técnicos, soporte IT, aplicaciones web, móviles y reclutamiento de calidad, enfocados en brindar soluciones integrales a nuestros clientes. Nuestra estructura organizativa matricial nos permite ofrecerle una atención personalizada asignando un coordinador exclusivo dedicado a apoyarlo en todas sus necesidades. A través del departamento de PMO otorgamos monitoreo y metodologías adecuadas, garantizando el cumplimiento de tiempos, alcance, costos y el logro de los objetivos. En Grupo Saga System empleamos el siguiente proceso de atención de requerimientos. El cliente envía una solicitud al coordinador asignado. El coordinador carga el ticket y levanta el requerimiento. El equipo de consultoría realiza un análisis de la situación y entrega en un informe la propuesta de solución y las horas plan. Luego que el cliente apruebe la propuesta, el consultor refleja el diseño del requerimiento en un documento funcional. Justo después que el diseño del requerimiento esté en conformidad con las expectativas del cliente, vamos a la puesta en marcha. Al finalizar el desarrollo, se realizan pruebas internas para asegurar el funcionamiento, antes de pasarlo a productivo. Una vez terminado, se otorga el manual de usuario y documentación técnica. Por último, se procede a firmar el acta de cierre y colocar el requerimiento en la matriz como concluido. Por otra parte, ofrecemos un servicio donde el equipo BASIS realiza revisiones en el servidor y presenta diariamente un reporte detallado del performance de los ambientes SAP. Brindamos servicios de administración de seguridad en el que se gestiona creación, modificación y eliminación de usuarios, roles y perfiles. En caso de visualizar un soporte que pueda optimizar el funcionamiento de los servidores, base de datos o una mejora en la seguridad del sistema, se presentará una propuesta de solución. En Grupo Saga System trabajamos para ser el proveedor elegido, siendo la mejor opción para nuestros clientes, brindando una propuesta de valor que expone buenos costos y calidad de servicios.